Listísima para la rutina de ejercicio del día de hoy. Marlis nos acompaña David Barragán, licenciado en nutrición, especialista en fitness. ¿Cómo estás, David y Marlis? ¿Ya estamos listos? Listísima. De hecho, estaba yo preguntando a producción si me pasaban el cheque que le iba a pasar a mi querida Andrea por esa presentación tan magnánima. Por Dios, buenos días, ¿cómo están? Marlis, ¿y nos dice que nos vamos a poner así? Oye, yo sí le creo. Nos ponemos a sus órdenes, coach. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy y qué vamos a hacer? Pues antes que nada, agradecido de estar en este programa tan bello. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Y ciertamente lo que hablábamos de las bambalinas, ¿no? La alimentación es básica para conseguir un físico ya sea delgado, marcado, tonificado, lo que tú quieras hacer, lamentablemente, y siento que solucionar a muchos, que sí, sí, es la alimentación. Pero hoy vamos a hacer una rutina de bajo y medio impacto cuando siempre realmente lo que nos afecta es la gravedad. O sea, hacer esto, obviamente, pues es el principio básico de los ejercicios musculados. Pero si hacemos en lo que vamos a hacer hoy en contra de la gravedad, podemos hacer muchos ejercicios de mucho beneficio, vale la redundancia del mucho, pero podemos, como te digo, manipular la gravedad y hacerlo con ingredientes o con... Cosas que podemos encontrar al alcance de la casa. Cosas tan simples como un pañuelito. Así es. Y hacer movimientos que nos van a dar mucha precisión y nos van a desarrollar los músculos, como te digo. Siempre es muy importante llevarlo junto con pegado con una buena alimentación. Claro. Y además con un buen ejercicio, además con un gran instructor como eres tú, David. Muchísimas gracias. Es lo principal. Pues ya me ponen tus manos. A ver, escojan un color, muchachos. Cuidado con lo que deseas. No, hombre, eso es muy... A ver, escojan un color. ¿Qué es morado? Morado, verde, rojo. Este, este, este rojito. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a hincar. Siempre es muy importante cuando tenemos alguna lesión en las rodillas. Ah, eso es muy importante. De preferencia cuando nos vamos a hincar, inclusive para prepararnos, tener una toallita más gruesa. Ok. Pero en este caso lo podemos hacer aquí. Nos vamos a poner encima del pañuelito y aquí como tenemos en el foro este pisito que sí nos puede ser de gran ayuda para deslizarnos, lo que vamos a hacer es, vamos a adoptar esa como postura de yoga al frente. Muy importante cuando vayamos a comenzar, estirarnos. Siempre es muy importante calentar, lubricar nuestras articulaciones porque de repente llegamos en frío y hacemos el ejercicio. ¡Ay, me dolió la espalda! Muy importante estirarnos. Aunque sean unos cuantos segundos, nos estiramos. Muy bien. De un lado. Ay, aparte es súper rico estirar. Claro, estiramos un lado, estiramos el otro, nos estamos preparando. Ahí se estiran nuestros hombros, nuestros brazos, los dorsales, la parte de las, o sea, esto es la escapular, la romboidal, los posteriores. Es muy importante que se estiren por el movimiento que vamos a empezar a ejecutar. Entonces, lo que vamos a hacer es, ligeramente nos estiramos, suave, suave. No se vayan a lastimar las rodillas. No. Es esto. Aquí lo que estamos haciendo es trabajar. Le vamos a dar mucho impacto al core. Sí se siente, ¿eh? Lo vemos en redes sociales, el core, mucha gente, bueno, el core pues es nuestro abdomen, nuestro centro de poder, el estómago, la pancita, la barriga, como le quieran llamar. Aparte es lo que todo el mundo queremos trabajar. Exacto. Entonces, ligeramente hacia adelante, hacemos este movimiento, decíamos bajo y medio impacto, porque valga la redundancia, gente que tiene lesiones, y dice, ya no puedo hacer ejercicio. No es cierto, si podemos hacer ejercicio, obviamente tenemos que ir de menos a más. Claro. Y es que también tienes que encontrar los ejercicios que se adapten a, depende de tu lesión, ¿no? Inclusive yo en algún momento de mi vida tuve una lesión bastante fuerte de espalda, lo que es el ciático, y estos ejercicios me los recomendaban mucho como rehabilitación. Entonces, si las personas lo están viendo, si tienen algún tipo de lesión, ¿qué es favorable? O sea, ¿qué lesión deben de tener para que puedan hacer estos ejercicios? Dolor de espalda, debilidad muscular, muchas veces no es que no puedas, es que no lo haces tan frecuente como tú quisieras, ¿no? Porque muchas veces, es que yo no hago ejercicio, bueno, puedes empezar con algo leve, y es como caminar 10 kilómetros, vas a empezar primero con uno. Así es. O sea, lo importante es comenzar, ese es el mensaje que siempre yo trato de dar. Nada es imposible, pero podemos empezar del uno y luego sigue el dos. Y no quieran correr sin saber caminar. Exactamente, entonces de aquí ya vamos a estirarnos más, nos vamos adelante y hacia atrás. Este ya es como medio impacto. Ok. ¿No? De adelante, hacia atrás. Llevamos dos. Ahora vamos a poner nuestros pies encima. Muy bien. Encima del pañuelito y aquí sí viene el medio impacto. Ok. Lo podemos hacer rápido, estamos trabajando nuestras piernas o lento. Todo el tiempo está trabajando los hombros, la espalda. Sí, se siente todo. El estómago, por ejemplo, el abdomen. Una buena rutina de abdomen, no sabes aquí, por ejemplo, un minuto seguido, descansas 30 segundos, que lo hagas cinco veces, tú ya hiciste abdomen en un día, ¿eh? Entonces... Inclusive hay personas que dicen que haciendo este tipo de ejercicio donde contraes todo el cuerpo te ayuda a marcarse muchísimo. La tensión dinámica famosa de Charles Apples no de hace tantos años. Exactamente, es correcto. Justo me preguntar, ¿es bueno hacer abdomen diario o no? así, un día, ¿no? ¿Cuántas veces podemos hacer? Mira, si yo te lo digo como deportista yo, yo hago diario abdomen y me funciona. Pero no lo hago extensivo, un día hago a lo mejor 15 minutos, otro día hago cinco. Ah, ok. Pero sí te funciona hacerlo diario. Ok. Los famosos ejercicios específicos, por ejemplo, gente que hace pesas, tiene fallas en los femorales, por ejemplo, la parte trasera, y diario hace ejercicios. Entonces, sí te funciona. Porque dicen, es que te vas a quemar, lo que decían hace 20 años. No, estás trabajando diario, lo estás estimulando, por supuesto, va a haber un crecimiento. Entonces, sí lo puedes hacer. Ok, hay que variar. Entonces, fíjate, aquí esta variación, cintura, giramos, subes, giras, todo el tiempo estamos trabajando, es que es todo el cuerpo. Exactamente. Todo el cuerpo está en movimiento. Giras, 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 giras. Y además, no necesitas tener mucha condición, o mucha fuerza, para poder hacerlo, la verdad. Y no, porque yo no tengo condición, y miren, qué bonito lo estoy haciendo. Ahora, sumimos una pierna, la dejamos volando, y hacemos esta, mira. Aquí es una pierna, pierna derecha. Muy bueno, por ejemplo, si tenemos una mancha muy fuerte en la cocina, nos ponemos ahí, ¿no? Exactamente. O sea, dime que van a hacer ejercicio, van a trapear la casa. Al estar de Mavis, alipiar la cocina de Chafé. Funciona, ¿no? Exacto. Ya me gustó eso. Dos en uno. Nos quedan 30 segunditos, David, algo más que quieras agregar para la gente que nos está viendo. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de estar aquí, gracias por su tiempo, y lo más importante es empezar. El ejercicio es parte de nuestra vida, el cuerpo humano no está acostumbrado al sedentarismo, tenemos que movernos, siempre. Así es. Y muchas gracias por tu actitud, por tu buena vibra. Gracias, muñecas hermanas. Magistro nos deja una buena enseñanza al hacer tipo de ejercicios, y pues hay que hacerlo. Así es, ya saben, a limpiar y ejercitarse, dos en uno, ¿por qué no? Limpia la cocina. Muchas gracias, David Vargan. Seguimos.